Hola, ¿qué tal estáis? Hoy hacemos la segunda parte de Lifehacks con botellas. Hacemos otros 10. ¡Empezamos! El primer truco o Lifehack es hacer un escurridor para paraguas que estén mojados. Cogemos una botella grande vacía y cortamos la parte superior. Ahora vamos a colocarle un asa para que podamos colgarlo de donde queramos. Hacemos dos agujeritos e introducimos una goma elástica, un lazo, una cuerdita, un cordón, lo que tengáis. De esta manera meteremos el paraguas mojado dentro y lo colgaremos, por ejemplo, de una silla o de nuestro perchero en la entrada de casa y así no mojaremos absolutamente nada. También lo podemos llevar en el bolso para colgar en la escuela, por ejemplo. El segundo truco o Lifehack muy facilito que ya hemos usado en muchos vídeos es hacer un embudo con la botella. En este caso nos quedamos solamente con la parte de arriba y con nuestro embudo quitándole el tapón podemos rellenar otras botellas con líquidos o recipientes con comida como harina, por ejemplo, azúcar o cosas que se suelen salir si el envase es muy pequeñito. El tercer truco es utilizar una botella para hacer una tapa para alimentos. Esta idea es muy práctica para comidas que realizamos en el exterior donde, por ejemplo, hay insectos o moscas y no queremos que toquen la comida o simplemente para conservarlo del aire y que no se seque. La siguiente idea es hacer un dispensador de bolsas con una botella. Normalmente llegamos del supermercado, no queremos tirar las bolsas porque nos van a servir para otra ocasión y las tenemos todas metidas en un cajón o en algún armario revueltas. Pues mirad, retiramos la parte de atrás de una botella y las metemos en el interior. Quedarán aquí ordenaditas y simplemente para sacar una tenemos que tirar por la parte del cuello de la botella. Y ya está. El quinto uso que le podemos dar a una botella es hacer un envase o contenedor para espagueti. Necesitaremos dos botellas grandes que cortaremos por la mitad. Vamos a utilizar las dos partes de abajo. Ahora simplemente guardamos dentro nuestros espagueti y podemos cerrarlo fácilmente metiendo una botella en la otra para que se conserven perfectamente. Ahora vamos a hacer un portabelas casero. Vamos a utilizar los dos trozos de la botella que nos han sabrado del lifehack anterior. Retiramos la mayor parte de la botella para quedarnos solamente con la parte del cuello. Hacemos lo mismo en la otra botella. Nos quedarán dos piezas iguales. Una será el pie de nuestro soporte y el otro la parte de arriba. Solamente tenemos que unirlos con un poco de pegamento o silicona y colocar nuestra velita dentro. La podemos fijar si queréis para que no se mueva. Ya tenemos un bonito soporte para nuestras cenas más románticas. Y en nuestras cenas quizá nos hagan falta también cubitos de hielo así que vamos a improvisar una cubitera súper práctica. Cortamos una botella por la mitad y en el tapón vamos a realizarle unos agujeritos para que por aquí se cuele el agua que se va derritiendo de los cubitos. Metemos la botella del revés sobre la base, colocamos dentro nuestros hielos y ya están listos para colocar sobre la mesa. La octava idea es una cosa facilísima de hacer y es un platito para macetas o pequeñas plantas. Necesitaremos solamente la parte de abajo de la botella. De esta manera la podremos regar con tranquilidad ya que el agua sobrante se va a quedar dentro de la botella y no mancharemos ninguna superficie. Atención al noveno uso que es para los más torpes en la cocina. Vamos a hacernos un protector para que no nos cortemos al trocear alimentos. Necesitaremos solamente un trocito de botella que esté curvado así que vamos a utilizar la parte de arriba. ¿Veis? Es como un pequeño escudo o como una lente de unas gafas. Ahora vamos a hacerle cuatro agujeritos de esta manera formando un cuadrado y vamos a pasar una goma elástica a través de ellos de manera que tengamos dos sujeciones. Estas nos van a servir para colocarlas en nuestros dedos de esta manera. Ahora ya podemos cortar frutas o verduras sin miedo a cortarnos los dedos. Y la última idea, ya la hemos visto en otras ocasiones, es hacer una lámpara de lava con nuestra botella. En su interior colocamos aceite vegetal, colorante del color que más nos guste, agua y una pastilla efervescente. Y ya está lista nuestra lámpara de lava casera. Ponadme en los comentarios cual de las 10 ideas, usos, trucos o lifehacks con botellas os han gustado más. No olvidéis suscribiros al canal y darle a like si os ha gustado el vídeo. Y aquí os dejo el link a otros lifehacks por si no los habéis visto también súper interesantes. Pues un besito y nos vemos en el próximo vídeo que tengáis. Un buen día. Adiós. Chau.